A través del informativo TV San Jorge, conocimos en días pasados la historia de Isidro Arias Bayona, el ocañero que a sus 30 años de edad se encuentra postrado en una cama tras haber sufrido un accidente laboral. Es por esto que se sigue a la espera de una ayuda para lograr el tratamiento y así poder volver a caminar. Y para invitar a la gente ocañera de buen corazón, que me ayuden, que aporten su granito de arena para poder recaudar fondos que necesito para poder iniciar el tratamiento. Para que con la ayuda de Dios Todopoderoso y de las personas que me colaboren, yo pueda volver otra vez a lograr lo que tanto anhelo, volver a dar mis pasitos nuevamente. Estaba trabajando en construcción y pues lastimosamente tuve un accidente y perdí la movilidad de mis piernas. Y con el favor de Dios, pues teniendo mucha fe en mi Dios, que es el principal, pues que tengo el anhelo de volver a dar mis pasos nuevamente. Su sueño es el poder estar de nuevo de pie, caminando y volver a trabajar para poder sostener a su familia. Claro, yo necesito seguir viendo de mi familia, mi familia me espera, volver nuevamente a trabajar y seguir viendo de ellos. Para la señora Ana Lucía Bayona ha sido una situación difícil la que ha tenido que afrontar con su hijo, pero la cual hoy en día buscan y tienen la fe de poderla superar. Es por esto que buscan la ayuda de los corazones solidarios. Que yo también tengo muchos deseos de verlo caminando, porque yo al verlo así me da mucho sufrimiento. Pero espero de que los ocañeros los ayude con amor, porque hoy por mí y mañana por ti. No sabemos a dónde vamos a parar. Sí, porque el Señor, usted sabe que el Señor es el que manda a nosotros, ¿no? Bueno, espero con esa alegría, con ese entusiasmo, entre más días más ven, tengo puesta a mi Diosito y a la comunidad de ustedes que me han ayudado mucho, me han colaborado mucho. Tengo la esperanza de que mi hijo va a volver a caminar otra vez. Un anhelo, un sueño del cual los benefactores ocañeros pueden aportar un granito de arena para que el sueño de Isidro y la señora Ana Lucía se haga una realidad. Quienes quieran realizar su donación pueden acudir al sector del Dulce Nombre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, este sábado 8 de febrero, donde se realizará una Teletón Profondos para esta obra social. Pero esa es la alegría mía, de yo volverlo a caminar como él era, sí, porque espero de él.